Cleopatra Sia Filopator, nacida en el año 69 a.C., es una de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Última gobernante de la dinastía tolemaica de Egipto. Cleopatra era hija de Ptolomeo XII, y ascendió al trono a los 18 años junto con su hermano menor Ptolomeo XIII, con quien se casó, siguiendo la tradición familiar. Desde el principio, Cleopatra demostró ser una líder astuta y ambiciosa. A diferencia de muchos de sus predecesores, Cleopatra aprendió a hablar egipcio y se identificó con la cultura y religión de su país, lo que le ganó el apoyo del pueblo egipcio. Su inteligencia, educación y carisma la distinguieron como una gobernante excepcional en una época dominada por hombres. En el año 48 a.C., Cleopatra se encontraba en medio de una guerra civil con su hermano Ptolomeo XIII por el control de Egipto. En un giro audaz, se hizo llevar en secreto ante Julio César, el poderoso general romano que había llegado a Alejandría. La leyenda cuenta que se presentó ante él envuelta en una alfombra, una entrada teatral que impresionó a César. Su carisma e inteligencia cautivaron al general romano, y pronto se convirtieron en amantes. Con el apoyo militar de César, Cleopatra derrotó a Ptolomeo XIII y consolidó su poder. Dio a luz a un hijo, Cesarión, y viajó a Roma para fortalecer su alianza con César. En Roma, Cleopatra fue recibida con una mezcla de admiración y recelo. Representaba la riqueza y el exotismo de Egipto, y su presencia en la ciudad eterna fue un recordatorio del alcance del poder romano. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto. El poder en Roma estaba dividido entre los seguidores de César y sus asesinos. En este contexto, Marco Antonio, uno de los más cercanos aliados de César, se convirtió en una figura clave. En el año 41 a.C., Antonio convocó a Cleopatra a Tarsus para explicar su lealtad. Una vez más, Cleopatra utilizó su encanto y habilidad diplomática para ganarse a Antonio. Los dos formaron una alianza personal y política que se fortaleció con el tiempo. Antonio y Cleopatra tuvieron tres hijos juntos, y soñaron con un imperio oriental que pudiera desafiar a Roma. La relación de Antonio con Cleopatra, y su alejamiento de Roma alarmaron a Octavio, el futuro emperador Augusto. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Antonio, y Cleopatra se enfrentaron en la batalla de Actium. La derrota fue decisiva. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, donde, acosados por la inminente captura y la humillación, decidieron quitarse la vida. Antonio se suicidó primero, seguido poco después por Cleopatra, quien, según la leyenda, permitió que una serpiente venenosa la mordiera. Cleopatra fue una mujer que desafió las normas de su tiempo. Su capacidad para manejar la política, su carisma y su intelecto la convirtieron en una figura legendaria. A través de sus alianzas con César y Antonio, intentó asegurar la independencia de Egipto en una época de expansión romana. Su muerte marcó el fin de la dinastía tolemaica, y la incorporación de Egipto como provincia romana, pero su legado perdura como símbolo de poder, seducción y resistencia. Cleopatra sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de la historia, su vida y amores han inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, perpetuando su historia como la reina que sedujo a Roma y conquistó el mundo. Si te ha gustado este vídeo, comenta y compártelo con tus amigos. Dale me gusta, y síguenos para que disfrute de nuestros próximos vídeos.